Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El desempleo no cede en Colombia. Según el DANE, en agosto de este año el desempleo llegó a 16,8%. 2,4 millones de personas perdieron su empleo. Si bien la cifra es elevada, se aleja de los 5,4 millones de puestos destruidos en abril, el mes en el que el país estaba en la etapa más dura de la cuarentena. Al parecer, la reactivación de algunos sectores empieza a reflejarse en el mercado laboral. La población ocupada se ubicó en 19,7 millones de personas, y el DANE reportó que 1,2 millones de ciudadanos entraron al grupo de desempleados, es decir, que no tienen empleo y están activamente buscando uno. En total, 4 millones de ciudadanos reportaron estar en esta condición. En otras noticias, el puerto de Tribugá no va más. La construcción del puerto de Tribugá, en el Chocó, que venía generando polémica en el país durante los últimos años, quedó definitivamente descartada. La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, declaró el desistimiento de la solicitud de concesión portuaria que había sido presentada por la sociedad promotora Proyecto Arquímedes, debido a que no cumplió con uno de los trámites de ley. Según la entidad, no se cumplieron los requerimientos hechos a dicha sociedad, lo cual constituye un imperativo legal para dar continuidad al proyecto. ¿En qué va la reforma tributaria? En el marco del Congreso de Fasecolda, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que el nivel de endeudamiento del país se elevará hasta el 60% del PIB, y adelantó que en febrero se empezará a preparar la próxima reforma fiscal. Para el funcionario, será necesario aumentar la tributación en al menos tres puntos del PIB. Para esta tarea, será fundamental el trabajo de la Comisión de Expertos Tributarios que se instaló hace pocos meses. Carrasquilla explicó que el cronograma de la Comisión planea un informe preliminar en febrero, un documento final entre abril y mayo, y la publicación en el mes de junio. En los indicadores económicos, el dólar en la jornada de hoy se ubicó en promedio en $3.859.04. El petróleo, de referencia WTI para Colombia, llegó en promedio a $39,8 dólares por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las preferenciales de cementos Argos y Celsia, que se valorizaron 2,07% y 1,88% respectivamente. Las que más cayeron en el día de hoy fueron las dos emisiones del Grupo Argos, las preferenciales que se desvalorizaron 1,41% y las del Grupo Argos, que cayeron 1,23%. En otros datos hay una cifra triste. Se estima que un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se desperdician. Eso equivale a aproximadamente 1,300 millones de toneladas de frutas, verduras, carnes, lácteos, mariscos y granos que nunca salen de la granja, se pierden o se dañan durante la distribución o se desechan en establecimientos como hoteles, supermercados, restaurantes, escuelas, hogares y cocinas. Según el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, basado en datos de la WWF, estos alimentos podrían proporcionar suficientes calorías, como para alimentar a todas las personas desnutridas del planeta. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos del día de hoy. Nos vemos mañana.